¿Sí? ¿Invisión de consentimiento? Sí, doctor. Sí, sí, perdón. Yo no sé, pero a mí ese martillito sí me distrae un poco, como que no me deja concentrar muy bien, pero bueno, vamos a hacer todo el esfuerzo. Entonces, habíamos quedado viendo los elementos de validez del contrato, ¿cierto? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es el presente de que no se dé, de que no se dé, de que no se dé presente los elementos de validez en el contrato. Es lo que de pronto pretendo que analicemos ahí. y ya con eso para ver si la próxima clase ya vemos cuasi contrato delito cuasi delito entonces el objeto lícito cuando hablamos del objeto todavía no lo coloquemos la categoría de lícito o ilícito simplemente cuando hablamos del objeto el objeto del contrato a que hace referencia entonces suele haber una equivocación suele haber a veces una confusión porque cuando pensamos que el objeto del contrato inmediatamente pensamos en una cosa en un bien pero recordemos que pueden haber contratos en los cuales no hay por medio ningún bien porque las prestaciones pueden ser simplemente prestaciones de hacer entonces realmente cuando hablamos de cuál es el objeto del contrato el objeto del contrato es sobre qué gira el objeto del contrato el objeto del contrato gira en torno a las obligaciones que nacen del contrato es decir incluso podríamos decirlo las prestaciones entonces que tiene por o como objeto un contrato entonces estamos hablando de cuál es el objeto de un contrato de compra venta el contrato de compra venta tiene como objeto la entrega de un precio a cambio de una cosa pero si estamos hablando del contrato de un contrato de prestación de servicios el objeto del contrato recae tanto sobre el pago del servicio como por el servicio mismo que se está prestando entonces en ese sentido podríamos derivar y decir que el objeto del contrato es la obligación pero mucho más allá de la prestación de la prestación en sí misma y esa prestación en la que tiene que ser una prestación lícita cuando hablamos de que algo sea lícito ojo lícito o ilícito no tiene que ver con el derecho penal siempre porque nosotros a veces pensamos que si algo es ilícito inmediatamente creemos que estamos hablando de un delito de naturaleza penal o una conducta delictiva y eso no es así simplemente cuando entramos en un actuar ilícito comprende de que yo actúe en contra del ordenamiento legal en ese caso sin necesidad de que yo esté cometiendo una conducta delictiva ni me vaya a ir para la cárcel ni mucho menos o sea usted puede estar incurriendo en un actuar ilícito sin que eso sea algo castigado por el código penal en ese caso entonces simplemente para iniciar lo que debemos señalar es que el objeto recae en un contrato sobre las obligaciones que de este nace y sobre la prestación y que esas prestaciones son las que tienen que ser lícitas en ese sentido es decir si yo contrato un servicio no estemos hablando de que estoy adquiriendo un bien pues ese servicio es el que tiene que ser lícito por ejemplo si yo contrato a una mujer para que la mujer me adquire su vientre materno para poder gestar a un bebé que ha sido producto de un embrión en el cual están unidos los genes de otras personas diferentes o sea si estamos hablando de maternidad subrogado alquileres de vientres en ese caso ese servicio que me va a prestar no no la finalidad del contrato johan que no ha visto el el chat el objeto no tiene nada que ver con la finalidad del contrato entonces si yo contrato a esa mujer ese servicio que se presta o que ella me va a prestar es el que se analiza si es un servicio lícito o ilícito en ese caso pero cuál es la situación pongo ese ejemplo en particular porque ese ejemplo hoy en día es muy discutido frente a si eso es una situación lícita o ilícita pero no tiene nada que ver con una situación delictual en ese caso no es una situación castigada por el derecho penal entonces pueden haber situaciones muchas situaciones en las que la conducta ilícita coincida con una conducta castigada por el derecho penal pero no siempre es así en ese caso entonces para analizar el objeto del contrato que nos dice el artículo 1517 nos dice toda declaración de voluntad debe tener por objeto una o más cosas que se tratan de dar hacer o no hacer si bien que la misma norma que prácticamente son las prestaciones en ese caso entonces cuando el objeto es ilícito entonces para que tengamos que el objeto sea ilícito nos tenemos que mirar ir propiamente al artículo 1519 ¿qué nos dice el artículo 1519? nos dice hay un objeto ilícito en todo lo que contraviene al derecho público de la nación es decir todo lo que sea contrario al ordenamiento jurídico en ese caso y dice así la promesa de someterse en la república bueno este es un ejemplo que trae la norma a una jurisdicción no reconocida por las leyes es nula por vicio del objeto es decir que si usted en un contrato coloca una disposición que va en contra del ordenamiento jurídico esa disposición es totalmente ilícita sin que sea un delito entonces les voy a poner un ejemplo muy sencillo ¿se acuerdan de la cláusula compromisoria que vimos? la cláusula de arbitraje entonces si yo coloco en el contrato una cláusula que diga digamos que sea un contrato de naturaleza laboral y si es un contrato natural esa laboral el juez natural del trabajador ¿quién es? pues es el juez laboral y yo coloco una cláusula que diga todo conflicto que nazca en este contrato de trabajo solo podrá ser demandado ante los tribunales de arbitramiento de Nueva York esa cláusula como tal implica una prestación que adolece de objeto ilícito porque la ley prohíbe apartar esos conflictos de su juez natural que es el juez laboral y por consiguiente esa cláusula podría ser nula adolecería de objeto ilícito y eso no es un delito penal o sea yo no me voy a ir para la cárcel por colocar eso en un contrato pero entonces hago ese ejemplo o coloco ese ejemplo para que me entiendan por favor la diferenciación de esa situación lógico que hay algunas prestaciones que son adolecen de objeto ilícito porque están prohibidas por la ley porque son delitos penales es decir si yo en un contrato contrato un servicio y ese servicio implica una conducta que es un delito natural esa penal el objeto siempre va a ser un objeto ilícito en ese caso pero acá lo que estamos mirando es que afecta al contrato más no nos interesa si usted se va para la cárcel o no por ejemplo si yo contrato a Johan ya le doy la palabra y contrato a Johan y en el contrato señalo que Johan le va a pagar un millón de pesos por llevar a cabo un sicariato pues hay un objeto ilícito ¿por qué? pues porque esa conducta que va a realizar Johan está prohibida por la ley si yo contrato a Johan para que Johan me cuide un secuestrado pues hay objeto ilícito porque la conducta está prohibida por la ley pero acá no me está interesando tanto propiamente que la prohibición sea una prohibición que tenga un efecto penal sino que esté netamente prohibida por ejemplo si yo contrato a Johan para que me deforeste un páramo posiblemente ese contrato tiene objeto ilícito también porque es una situación que está prohibida por la ley si yo contrato a Johan para que Johan me construya perdón para que Johan vean la situación para que Johan me cante en una discoteca sabiendo que hay toque de queda pues hay un objeto ilícito porque hay una prohibición que no me permite llevar a cabo esa prestación en ese momento cuénteme Johan que va a haber levantado la mano si doctor o sea que básicamente el objeto ilícito son aquellas limitaciones que hace la ley y que si la persona en las prestaciones las plasma entonces básicamente serían ineficaces o sea que tengan conductas o sea que incurran y conductas penales es otra cosa pero pues es básicamente eso que esas prestaciones pueden ser incluso ineficaces porque están en contra sí pero no sé si dejó hablar o se le fue la voz Johan sí doctor básicamente son conductas que pueden tornarse ineficaces por estar prohibidas en la ley o es otra cosa sí sí lo que pasa es que no hay que confundir esa figura no hay que confundir la figura propia esa figura o sea siempre que algo esté prohibido en la ley y sea una norma imperativa la que lo prohíba puedes ir en contra de la ley eso va a tener un efecto negativo una sanción o algo en el caso de los contratos cuál es la situación o sea por ejemplo si estamos hablando de que usted comete un delito porque mata una persona homicidio pues ahí usted va en contra de una norma que prohíbe eso y eso tiene una sanción pero ahí no estamos dentro del mundo del contrato cuando estamos hablando dentro del mundo del contrato es que en el contrato usted plasme una prestación que va en contra del ordenamiento jurídico eso es lo que se vuelve lo que adolece de objeto ilícito es más sin importarnos si esa prestación se ha materializado o no es decir si yo celebro un contrato y en el contrato se establece una obligación es decir si Johan me contrata a mí y me contrata para que lleve a cabo un asesinato hay un contrato de por medio que es una prestación de servicios él me paga si yo no llevo a cabo el asesinato Johan no podrá demandar el incumplimiento contractual Johan no podrá iniciar un proceso ejecutivo para que me obliguen a llevar a cabo esa obligación ¿por qué razón? porque hay un objeto ilícito en el contrato que prohíbe que se pueda llevar a cabo esa prestación en ese caso y eso se llama nulidad del contrato el contrato es nulo no se puede llevar a cabo en ese en ese sentido en ese caso ¿es claro o no Johan? Señor ya que básicamente el objeto ilícito aquí trabajaríamos es básicamente en temas contractuales sí es que estamos mirando en torno a eso ahí es donde estamos hablando que el objeto del contrato es ilícito por eso estamos diciendo ¿cuál es el objeto del contrato? y estamos desencadenando que el objeto del contrato termina siendo la prestación que se debe llevar a cabo y esa prestación es la que analizamos si es lícita o no es lícita entonces para que el contrato sea válido ¿qué tenemos que tener? que su objeto o sea su prestación sea totalmente lícita eso es lo que se busca ahí en ese caso ¿listo? sí señor gracias por ejemplo acá les estoy colocando un ejemplo en este caso mire hay un objeto ilícito 1521 cuando se venden cosas que no están en el comercio ¿qué es algo que no está en el comercio? por ejemplo si yo le vendo un oso de anteojos el oso de anteojos es un bien incomerciable y al ser un bien incomerciable pues no es susceptible de enajenación o sea que si yo se lo vendo hay objeto ilícito en ese caso pero recuerden acá no estamos mirando si eso da lugar a un tema de cárcel una multa no acá estamos mirando cómo afecta eso al contrato acá me interesa hacer el contrato y cómo afecta las obligaciones nacidas del contrato y cómo las afecta ya le dijimos pues de que simplemente yo no puedo exigir que me cumplan unas obligaciones de un contrato cuyo objeto es ilícito o si el objeto es ilícito yo podría solicitar que me devuelvan la prestación otro ejemplo mire lo que dice acá de los derechos que no se pueden transferir a otra persona quien me da un ejemplo de eso perdón lo que puede repetir la pregunta quien me da un ejemplo de este punto que estoy subrayendo en la presentación digamos que se lo transfiera bueno el testamento como es un cuasicontrato digamos que yo transfiero el derecho de usufructo de una cosa se supone que el de los usufructos es intransmisible eso no es tan cierto pero no voy a entrar en esa discusión eso no es tan cierto pero no ese ejemplo no me sirve profe que digamos yo contrato lo contrato usted para que me represente en un caso y al final resulta en juicio representándome otra persona cuando el contrato dice que debe ser directamente el doctor pero eso es una prohibición de excepción del contrato no en familia hay un derecho hay un ejemplo en familia muy disidente de un derecho que es intransmisible bueno el derecho a herencia no no el derecho a herencia yo lo puedo vender a la vida puedo venderlo ¿no? entonces los derechos herenciales los puedo ceder los personalísimos no los puedo ceder como tal o sea no puedo sí pero hay un caso en familia muy disiente es el derecho de alimentos ¿ok? entonces acuérdese que el derecho de alimentos es intransferible entonces yo no puedo decirle pongamos un ejemplo digamos que yo no puedo que por ejemplo que Juan José le diga a Johan Johan le vendo mi derecho a alimentos y ahora mi papá le va a pagar los alimentos a usted no porque es un derecho intransferible es decir que ese contrato tendría un objeto ilícito como tal y vean que quién se va para la cárcel por eso o sea si yo celebro un contrato donde le diga Johan este mes perdón durante este año deme 3 millones de pesos y durante este año yo voy a permitir que usted sea el que reciba los alimentos de mi padre y ahora el deudor suyo el de mi padre no va a ser deudor mío sino va a ser deudor suyo y ahora usted va a ser el acreedor frente al derecho a alimentos pues en ese caso ese es un derecho que es intransferible la ley no permite actos de enajenación sobre él por lo tanto ese contrato adolecería de objeto ilícito y si Johan va a cobrarle a mi papá mi papá le va a decir no qué pena pero ese contrato es nulo por ilicitud en el objeto porque esa prestación no está prohibida por la ley y ninguno va a parar a la cárcel para poner un ejemplo que no tenga que ver con temas delictivos en ese caso por ejemplo vean lo que dice acá de las cosas embargadas a menos que el juez lo autorice porque acuérdense que lo que está embargado sale del comercio entonces eso si yo le vendo algo que está embargado eso también tendría un objeto ilícito en ese caso entonces el objeto ilícito se da reitero cuando esa prestación nacida en el contrato está prohibida por la ley sin embargo hay que hacer una claridad adicional en este caso y es cuáles son los requisitos del objeto para que el objeto esté presente entonces el 1518 nos dice lo siguiente primero si la obligación recae sobre una cosa tiene que ser una cosa que exista o que se espera que exista es decir que el objeto tiene que ser un objeto que si recae sobre un bien sobre una prestación de dar tiene que ser un bien presente o un bien futuro pero no puede ser algo que no exista por ejemplo voy a decir una estupidez entonces yo le vendo a usted una esfera del dragón pues yo creo lo que pasa es que yo soy más viejito y yo me vi dragon ball desde el dragon ball normalito hasta el último ustedes ya lo vieron reencauchado porque pues usted es más joven pero pero ahí entonces yo creo que todos nos entienden que es una esfera del dragón entonces si yo le vendo es una esfera del dragón ese contrato adolecería de objeto ilícito algunos dirían que no y hay una discusión y hay algunos que dicen que no es objeto ilícito sino que lo que pasa es que el contrato es inexistente porque carece de objeto es decir no hay nada sobre lo que le estoy prestando en ese caso entonces en ese sentido es imposible es como cuando yo le digo que le voy a contrato con usted un contrato un concierto de Michael Jackson pues es imposible la prestación ¿por qué razón? pues porque Michael Jackson ya no existe ya está muerto entonces ahí hay una discusión si el contrato es inexistente o si el contrato tiene un objeto ilícito porque el 15 y 18 debe decir que las cosas tienen que existir en ese caso además dice que tienen que ser comerciables que tienen que estar determinadas es decir que tiene que haber claridad en el contrato sobre el objeto sobre lo que recae recuerden no sobre una cosa o un bien sino la prestación tiene que ser una prestación existente tiene que ser una prestación que pueda ser comercializada por ejemplo hay una gran discusión los servicios sexuales el proxenetismo ¿saben qué es ser proxeneta? sí el que se dedica a incentivar la prostitución y a inducir a las personas en la prostitución esa actividad es una actividad delictiva castigada por el derecho penal pero la actividad prestada por la persona que se dedica a sus servicios sexuales hay jurisprudencias que han determinado que no está prohibida y si no está prohibida lo cual quiere decir que no hay objeto ilícito en ese caso eso es una discusión reciente porque antes entendía que eso era un objeto ilícito en ese caso y ojo ¿a qué voy con ese tema? porque el objeto lícito o ilícito perdón el objeto ilícito no solamente recae por lo que venga de ser contrario a la ley o al ordenamiento jurídico sino también por lo que pueda llegar a ser contrario a las buenas costumbres y ese tema es un tema mucho más delicado entonces anteriormente se decía que la prostitución y los servicios sexuales eran contrarios a las buenas costumbres pero ojo no porque sea algo que esté mal visto reprochable como que uy que pena la prostitución no sino por ver especialmente a la mujer como un objeto de explotación sexual y económica porque usted es libre de hacer con su cuerpo lo que quiera o sea usted es libre de bajo su consentimiento tener relaciones sexuales con quien quiera es más visto desde el punto de que está mal hacer a la persona un objeto de explotación económica que ese mismo análisis se está dando y se sigue dando en el caso de la maternidad subrogada o el alquiler de los vientres y es ver a la mujer vista como un objeto de explotación económica entonces en ese sentido cuando hablamos del objeto ilícito y les decía en ese caso hoy hay unas sentencias que ya determinan que eso no doble de ese objeto ilícito pero el tema es mucho más complejo y todavía no está tan claro sigamos leyendo el 1518 que nos dice la cantidad puede ser incierta bueno del objeto si el objeto es un hecho ojo cuando decimos que es un hecho a qué se refiere a qué se refiere cuando dice que el objeto sea un hecho situación sí pero dentro de lo que estamos hablando que es un hecho tiene que ver con lo que cuando no hay voluntad de no no pero no se metan allá en hecho acto y eso no se metan en eso sino que relacionémoslo con lo que estamos hablando cuando la norma me habla de cosas hechos a qué se está haciendo diferenciación ahí está diferenciando lo que son qué prestaciones de dar y prestaciones de hacer en ese caso entonces acá lo que me está diciendo palabras más palabras menos si el objeto recae sobre una prestación de hacer ese objeto tiene que ser física y moralmente posible qué quiere decir que algo sea física y moralmente posible como lo señala la misma norma entonces cuando nosotros escuchamos moralmente posible pensamos en un tema de moralidad pero no tiene que ver con eso entonces miren es físicamente imposible cuando es contrario a la naturaleza o sea no se puede llevar a cabo como tal entonces si yo le digo voy a decir voy a seguir van a notar que me gusta ver dragon ball y todavía me lo veo lo dan en canal 1 para los que no saben y me lo he visto todo entonces yo le voy a decir vea usted necesita ir en ese momento a Estados Unidos denme un millón de pesos y lo teletransporto y lo teletransporto pues eso es físicamente imposible ¿sí ven? es una prestación que no se puede llevar a cabo es físicamente imposible entonces si la prestación es físicamente imposible también habría un objeto ilícito es lo mismo como cuando la cosa que le ofrezco como prestación no existe es algo que no se puede llevar a cabo en ese caso o y dice y es moralmente imposible cuando es prohibido por la ley o sea que el objeto tiene que ser moral y físicamente posible o sea que materialmente se pueda llevar a cabo y que la ley no lo prohíba y acá dice moralmente imposible es prohibido por la ley o contrario a las buenas costumbres o al orden público en ese caso alguien creo que levantó la mano o alguien escribió algo creo que escribieron algo el que no haya intentado eso a ver entonces en ese sentido lo que les decía el concepto de buenas costumbres es un concepto que hay que tenerlo muy bien referenciado porque cuando hablamos de buenas costumbres no es un concepto que encaja dentro de la moral las buenas costumbres son conductas que son socialmente aceptadas por un conglomerado en general por esa razón les voy a poner un ejemplo muy claro una de las discusiones que se daban respecto de la de la unión entre parejas del mismo sexo y la aceptación del matrimonio homosexual era decir que eso iba en contra de las buenas costumbres y que eso implicaba un objeto ilícito ese tema se analiza pues como el matrimonio es un contrato y se dice me da mucha pena pero hay además porque decían también decían que el matrimonio homosexual tenía objeto ilícito porque iba en contra de la ley porque la ley dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer entonces pues lógicamente aplican un tema de principios un tema constitucional y determina que porque la ley restrinja una figura para dos personas no quiere decir que no se pueda encajar en otra situación entonces en ese caso primero dicen que realmente no es contrario a la ley que además también hay que mirar el contexto temporal de la norma y dos que tampoco es contrario las buenas costumbres porque es que la no aceptación de parejas homosexuales como matrimonio es un tema moral de un sector aislado más no es un tema socialmente rechazado como tal en cambio si ustedes hablan de que la mujer sea objeto de explotación económica por su cuerpo eso es algo que si es generalmente rechazado por la sociedad no tiene que ser como descansando el del martillo volvió con toda no tiene que ser lógicamente una aceptación o rechazo por el 100% de la sociedad pero tiene que ser algo generalizado también si usted mira el tema de los homosexuales yo me atrevería a decir que acá por lo menos más del 90% de personas que estamos acá no tenemos ningún rechazo atrás de las parejas homosexuales y es un tema más de religiones de todo entonces eso no encaja en las buenas costumbres eso no tiene nada que ver con las buenas costumbres en ese caso el concepto de buenas costumbres es un concepto difícil porque es un concepto muy generalizado de aceptación o rechazo de todo el conglomerado social o de la generalidad del conglomerado social en ese caso pongo ese ejemplo pues para que me entiendan el análisis que se hace en ese sentido es como por ejemplo ¿por qué puede llegar a adolecer de objeto ilícito el trabajo infantil? pues porque hay un rechazo completamente social más de que puede ser contrario a la ley lógicamente lo que es contrario a las buenas costumbres termina convirtiéndose en ley o termina existiendo una ley que rechace esa situación o sea el legislador termina tipificando lo que es contrario a las buenas costumbres normalmente porque pues ya es una situación aceptada de forma generalizada en ese caso ¿listo? estamos estamos claros ahí en ese caso en el objeto del contrato listo y vamos con la causa ¿qué es la causa como tal? cuando hablamos de la causa ahí sí es lo que decía Johanna hace un rato la causa es no es la finalidad sino es lo que me motiva es el móvil que me lleva a buscar el contrato o sí podríamos incluso decir que la finalidad es lo que yo quiero o persigo con el contrato es un concepto muy complejo porque la causa por lo general ¿en dónde la encontramos? la encontramos en la psiquis del contratante ¿cierto? entonces un contrato de compra-venta entonces van a comprar una Coca-Cola ¿cuáles son las prestaciones que nacen de ese contrato? entonces miremos analicemos los cuatro elementos de validez ¿tiene capacidad? sí ejemplo yo voy a comprar una Coca-Cola ¿tengo capacidad? sí tengo voy a cumplir 35 años no soy incapaz 2 consentimiento libre de vicio sí conozco y quiero comprarlo no hay error no hay fuerza en el dolor 3 hay un objeto ilícito sí en ningún lado está prohibido comprar bebidas azucaradas ni es contrario de las buenas costumbres y cuarto hay causa ilícita entonces para averiguar la causa ilícita a dónde tendríamos que entrar tendrían ustedes que saber yo qué es lo que quiero hacer con esa Coca-Cola entonces es complejo reitero porque toca entrar en la psiquis del contratante ¿cómo es fácil evidenciar que la causa es ilícita? cuando esa finalidad que se completa esa finalidad es una finalidad que se materializa porque al materializarse me doy cuenta que la causa termina siendo ilícita les pongo un ejemplo si yo compro la Coca-Cola perdón no pongamos el ejemplo de la Coca-Cola si yo compro un ácido comprar ese ácido no es ilícito pero si yo compro ese ácido con la finalidad de quemar a una persona y arrojárselo en su rostro pues ahí la causa o la finalidad lo que me motivó a comprar eso si sería algo ilícito como tal y eso afectaría la validez del contrato o les pongo un ejemplo otro ejemplo si ustedes arriendan un lote de terreno pues arrendar un lote de terreno no es ilícito o sea que el objeto sería completamente ilícito pero si yo arriendo el lote del terreno con la finalidad de sembrar un cultivo que está prohibido por la ley pues habría habría un objeto una causa perdón ilícita en ese caso en ese contrato otro ejemplo comprar voy a poner un ejemplo bastante fuerte bastante ¿vieron lo que pasó este fin de semana con un señor que mató a una señora? tiene unas puñaladas y algo así si el feminicidio exacto el señor compró el cuchillo digamos comprar ese cuchillo tiene objeto ilícito pero la causa el móvil que lo llevó a él adquirir ese cuchillo si era un fin ilícito o prohibido por la ley ahí el contrato se afecta como tal y el contrato podría llegar a ser un contrato nulo en el caso de la causa ilícita en el caso de la causa ilícita se siguen casi las mismas reglas del objeto vean lo que dice la norma dice no puede haber obligación sin una causa pero no es necesario expresarla la pura liberalidad puede ser una causa porque yo quiero hacer algo y ya se entiende por causa del motivo que induce el acto o contrato o sea lo que me lleva a mí a contratar ilícita la que es contraria a la ley a las buenas costumbres y al orden público ¿si ven? ahí está entonces es casi lo mismo que en el objeto dice acá un ejemplo de la misma norma la promesa de dar algo en pago de una deuda que no existe carece de causa y la promesa de dar algo por un crimen es una causa ilícita en ese evento esto tiene una situación que va muy de la mano con lo que hemos hablado en los principios del nemo propria en turpitud y en la legampotes y eso y es que el 1525 me dice que una persona no puede repetir lo que haya dado o pagado por un objeto o una causa ilícita sabiendas es decir que cuando usted contrata siendo consciente de que hay un objeto o una causa ilícita no puede demandar solicitando la nulidad del contrato y recuperar su prestación en ese caso en ese evento ¿por qué? pues porque hay de por medio una prohibición legal que no lo permita en ese caso y pues lógicamente que lo que simplemente lo que se busca es que la 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 causa es decir la finalidad que yo busco tenga que pueda ser real y sea y sea cierto yo les soy sincero bueno sincero no eso no necesita un acto sinceridad yo les cuento algo en la práctica por lo general es muy difícil o no es tan frecuente ver que se configura un vicio del consentimiento sobre todo por lo que hablábamos la clase pasada por lo que el tema de el carácter invencible de los vicios es decir porque el error y el dolo implica que yo sea una persona diligente y realmente muchas personas se equivocan al contratar o se dejan engañar por negligencia entonces no pueden alegar un vicio del consentimiento y la fuerza porque tiene que ser una situación ya muy inminente entonces a veces la fuerza tampoco es tan fácil de demostrar la capacidad o falta de capacidad es más fácil porque simplemente se demuestra con un documento de identidad el objeto ilícito también es fácil o es frecuente de verlo porque pues eso simplemente demuestra que está prohibido por la ley pero la causa si es raro o casi no como han dicho yo nunca he visto un proceso donde se demande por causa ilícita en ese caso en ese evento en esa situación ¿estamos hasta ahí claros? bueno listo entonces todo lo que acabamos de ver desencadenan una situación muy particular y es que cuando no está presente alguno de los elementos de validez del contrato o el contrato se puede haber afectado por su validez en ese caso podemos entrar a algo que es la nulidad del contrato y la nulidad del contrato es un efecto devastador en el contrato ¿por qué es un efecto devastador en el contrato? porque aniquila todos los efectos del contrato es una situación que lleva a la ineficacia del contrato la nulidad yo lo digo de una forma muy coloquial pero hagamos de cuenta que cuando el contrato se celebra sin que se cumpla un requisito de validez el contrato nace enfermito está enfermo y cuando llega la nulidad la nulidad lo que hace es matar ese contrato lo aniquila esto lo cesa todos sus efectos como tal entonces analicemos en detalle analicemos en detalle esto el fenómeno de la nulidad y sobre todo pues esos son los efectos de ineficacia del contrato entonces la nulidad está regulada en el artículo 1740 del código civil y nos señala que todo acto es nulo cuando falta algún requisito que la ley establezca para su validez en ese caso y no establece que la nulidad puede ser absoluta o puede ser relativa pero hay que tener en cuenta algunos aspectos importantes de la nulidad primero la nulidad nace de la falta de requisitos de validez del contrato pero también puede nacer de otras causales que ya vamos a mirar ahorita es decir el hecho de que haya incapacidad consentimiento viciado objeto ilícito o causa ilícita no son las únicas situaciones que puedan llevar a afectar por nulidad al contrato 2 la nulidad se da cuando la causal de nulidad se presenta al momento de celebrar el contrato que quiere decir eso que si un contrato cuando se celebra no hay afectación en su validez sino la afectación es posterior el contrato no se puede declarar nulo les pongo un ejemplo sencillo yo en este momento le vendo a ustedes no sé les vendo estos audífonos entonces le vendo estos audífonos en este mismo momento pero y no hay problema el objeto es lícito la causa es lícita no hay inconveniente sin embargo en un mes se declara que está prohibida por la ley la comercialización de este tipo de audífonos ¿por qué razón? porque están hechos en un material que genera no sé una enfermedad entonces en esa situación que les estoy planteando estamos en una situación en la que el objeto se convirtió en ilícito con posterioridad a la celebración del contrato ahí no habría nulidad porque cuando celebramos el contrato todo era válido en ese caso ¿estamos claros en ese ejemplo para que me entiendan en ese punto? ¿sí o no? sí sí señor listo perfecto entonces la nulidad debe estar presente desde el momento de perfeccionar este contrato y un punto muy pero muy importante y es que la nulidad tiene que ser declarada judicialmente por un juez no aplica de pleno derecho y eso es bien importante ¿por qué razón? yo se los he dicho ya anteriormente la ley no es mágica esto no es magia esto no es que yo vaya a celebrar un contrato donde haya un objeto ilícito y por arte de magia no pueda escribir el contrato o el contrato no se puede llevar a cabo eso no ocurre así es decir todos estos fenómenos jurídicos por lo general son fenómenos que no requieren una declaración del juez ¿qué quiere decir eso? que la nulidad es como una patología que tiene perdón la afectación a un elemento de validez del contrato es una patología a una enfermedad que tiene el contrato pero mientras no se declare judicialmente la nulidad ese contratico va a seguir enfermo pero va a seguir produciendo efectos en ese caso lo podríamos decir de otra forma que mientras el contrato no sea declarado judicialmente inválido o nulo el contrato produce plenamente sus efectos ¿qué quiere decir eso? que si el contrato no es declarado nulo pues yo podría demandar su ejecución yo podría demandar para que me cumplan las obligaciones de él yo podría demandar para que me respondan por un perjuicio que nace o se deriva del contrato eso es totalmente posible en el caso de que no haya declaración judicial cuando ya hay declaración judicial pues inmediatamente perdón la declaración judicial aniquila los efectos del contrato en ese caso ¿qué hace? o ¿qué pasa con la declaración de la nulidad? pues la declaración de la nulidad da lugar a la rescisión del contrato ¿qué quiere decir eso? que inmediatamente los efectos del contrato desaparecen y es un efecto devastador porque ¿qué lleva? la nulidad lleva a que se deba restablecer el status quo es decir que las cosas vuelvan al estado anterior de la celebración del contrato de tal forma que si yo celebro un contrato no sé con María José y yo ya le pagué y ella ya me entregó la cosa es una compra-venta y se declara la nulidad del contrato ¿cuál es la consecuencia? pues de que yo voy a tener que devolverle la cosa y ella me va a tener que devolver el precio en ese evento porque las cosas tienen que volver al estado anterior o peor aún si yo le vendo a María José y María José ya le vendió a otra persona y se declara la nulidad pues eso se echa todo para atrás y vuelve al estado anterior en ese caso es un efecto bastante fuerte en el contrato en ese caso entonces se restablece como tal nos lo dice el 1746 ¿qué nos dice? la nulidad pronunciada en sentencia que tiene la fuerza de cosa juzgada da el derecho para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiera existido el acto o contrato es decir las cosas vuelven al estado anterior que restablece el status quo y por consiguiente eso puede dar lugar a lo que se conoce como las restituciones mutuas ¿qué son las restituciones mutuas? pues a devolvernos o a restituirnos las prestaciones en ese caso ¿estamos claros o no? les pregunto constantemente para que si no algo me pregunte ok y el contra la nulidad perdónenme la nulidad puede ser de dos tipos puede ser uy perdón me cayó acá el computador la nulidad puede ser absoluta o puede ser relativa en ese caso pregunta cuando hablamos de que la nulidad sea absoluta o relativa el legislador lo que quiso fue proteger más a ciertos actos que a otros y especialmente hizo una variación entre las causales que dan lugar a una nulidad y a otra y estos tipos de nulidad pues tienen unas diferencias bastante marcadas ¿cuáles son las diferencias entre la nulidad absoluta y la nulidad relativa? es decir la nulidad es una sola lo que pasa es que dependiendo de cada caso o dependiendo de la causal que lleva la nulidad la nulidad puede variar y puede ser absoluta relativa y pues eso tiene unas diferencias que ya os voy a mencionar primero ¿cuáles son las causales de nulidad? entonces con el cambio que hubo con la ley 19.96 las causales de nulidad cambiaron de la siguiente forma acá las tengo las copié pues para que exista mayor claridad entonces la norma nos señala que hay nulidad absoluta cuando hay objeto ilícito cuando hay causa ilícita quitemos esto acá para no entrar en la discusión que ustedes tienen o que tenemos cuando hay falta de formalidades exigidas por la ley para la validez del contrato y cuando el contrato es celebrado por un incapaz absoluto en estos casos tendríamos lo que se conoce como una nulidad absoluta objeto ilícito causa ilícita contrato celebrado por un incapaz absoluto o falta de formalidades exigidas por la ley para la validez del contrato cuáles son las formalidades exigidas por la ley para la validez del contrato entonces acá hay que hacer una diferenciación y es que hay formalidades que se exigen para la existencia del contrato y hay formalidades que se exigen para la validez del contrato o del acto por ejemplo para que exista testamento tiene que hacerse por escritura pública para que la compraventa de un bien inmueble exista tiene que constar en escritura pública es decir que esa solemnidad no tiene que ver con la nulidad que se menciona ahí sino tiene que ver con la existencia del contrato pero por ejemplo para que el testamento sea válido tiene que hacerse con un número de testigos si no se celebra con ese número de testigos así sea por escritura pública el testamento existe pero sería un testamento nulo por nulidad absoluta o les pongo un ejemplo si yo celebro una compraventa y la compraventa consta en escritura pública existe pero por ejemplo si yo celebro una donación de un de un apartamento esta tiene que constar por escritura pública pero por superar cierto valor que establece la ley requiere que adicional a la compraventa se realice un acto que se llama la insinuación que se hace también en la notaría entonces si yo no realizo la insinuación esa donación existe pero puede llegar a ser nula porque eso es un requisito de validez de esa donación en ese caso en ese y frente a la nulidad relativa pues cuáles son las causales para que haya nulidad relativa de que el contrato sea celebrado por un incapaz relativo de que haya un vicio del consentimiento y cuando se aplica acá como nulidad relativa cuando el acto sea celebrado por una persona que requiere el apoyo y no lo usa ahí también habría nulidad relativa entonces esas son las causales de nulidad que actualmente están vigentes ¿cuáles son las diferencias entre la nulidad absoluta y la nulidad relativa? pues adicional a sus causales tenemos como diferencia las siguientes la primera y se desglose de acá perdón dice vamos a leer atentamente y las vamos desglosando 1742 dice la nulidad absoluta puede y debe ser declarada por un juez aún sin petición de parte cuando aparezca de manifiesto en el acto o contrato puede alegarse por todo el que tenga interés en ello puede asimismo pedirse la declaración del ministerio público cuando no es generada por objeto causa ilícito puede sanearse por ratificación tal bueno entonces quiero que miremos este punto acá este primer punto y ahí encontramos la primera diferencia ¿qué sucede? la nulidad absoluta puede ser declarada uno porque lo pide directamente el afectado pero también puede ser declarada cuando la pida una persona que tenga interés sin que sea directamente el afectado ¿qué quiere decir eso? que puede estar legitimado en la causa para demandar la nulidad una persona que no celebró el contrato incluso el ministerio público y cuarto la nulidad absoluta puede ser declarada de oficio ¿qué quiere decir eso? acuérdense que en materia civil la justicia es rogada ¿qué quiere decir que la justicia sea rogada? que yo tengo que pedirle al juez y que el juez no me puede declarar de forma incongruente y no me puede perdón declarar no me puede fallar de forma incongruente y no puede tener providencias con fallos ni ultra ni extra apetita ¿cierto? ¿eso lo tienen claro? ¿sí? ¿sí o no? listo entonces en cambio acá hay una gran excepción con la nulidad absoluta que pese a que yo no le pida la nulidad absoluta al juez si el juez evidencia que hay nulidad absoluta puede declarar la nulidad absoluta y eso no es ultra ni extra apetita ni afecta la incongruencia les pongo un ejemplo muy sencillo si yo demando mediante un proceso ejecutivo y demando a a Michael y demando lo demando y el juez al mirar la demanda evidencia que hay objeto ilícito entonces yo digo vea voy a demandar realice con Michael un contrato ¿cuál fue el contrato? que Michael me iba a llevar a cabo una fiesta y que en la fiesta perdón Michael me contrató a mí y me contrató para llevar a cabo una fiesta y la fiesta tenía que incluir unas bebidas una comida unas chicas unas drogas alucinógenas etcétera etcétera y pues yo lo demando porque yo le hice la fiesta y él no me pagó entonces yo le llevé las chicas las drogas bueno pongamos ejemplo si quieren chicos también o sea estoy refiriendo a un tema ilícito entonces el juez entra y mira y yo le mando ¿por qué? porque no me pagó y tengo el contrato que es un título ejecutivo entonces llevo y le mando y el juez se evidencia y dice venga pero es que usted el contrato que celebra o la obligación que usted está pretendiendo ejecutar nace de un contrato que adolece de objeto ilícito entonces es un proceso ejecutivo no es un proceso donde demandan la nulidad pero yo le declaro de oficio que ese contrato es nulo y como es nulo no produce efectos y usted no puede pedir la ejecución del contrato ¿me hago entender con el ejemplo? o si por ejemplo yo voy a demandar una responsabilidad de naturaleza contractual por el incumplimiento de un contrato y el contrato tiene también una causal de nulidad absoluta pues inmediatamente el juez tiene que declarar oficiosamente la nulidad así no se la pida en ese caso en cambio en el caso de la nulidad relativa vea lo que nos dice el 1743 nos dice la nulidad relativa no puede ser declarada por el juez sino a pedimento de parte es decir que si el juez identifica que hubo un vicio de consentimiento no puede declarar la nulidad así lo identifica porque no se lo están pidiendo ni tampoco la puede pedir al ministerio público es decir solamente la puede alegar ¿quién? el que está interesado en la nulidad en ese caso ¿estamos claros ahí o no? en esa diferenciación es una gran diferenciación en este en este evento perdón yo borro esos artículos que no creo que nos aporten mucho a lo que estamos hablando ok y hay otra diferencia ojo que para mí no es una diferencia en ese evento o sea hay una diferenciación pero hay que hacer claridad ustedes le van a escuchar a algunos profesores que les van a decir que la nulidad absoluta no se puede sanear y que la nulidad relativa sí se puede sanear no sé si ya se lo hayan escuchado algo entonces hay quienes dicen que la nulidad relativa se puede sanear y la nulidad absoluta no se puede sanear cuando hablamos de sanear la nulidad a que nos estamos refiriendo lo voy a poner en términos coloquiales como lo decía ahorita a curar a ese enfermo entonces cuando yo saneo la nulidad es porque elimino el vicio de validez que afecta la nulidad el contrato y lo elimino del contrato es decir curo al enfermito al contrato que está enfermo para que no se muera y no se declare la nulidad entonces hay una postura que dicen que cuando hay nulidad absoluta no se puede sanear y que cuando hay nulidad relativa sí se puede sanear yo la verdad no comparto esa posición por lo siguiente y es que la norma que dice la norma dice declaración de nulidad relativa dice al final dice y puede sanearse por el lapso del tiempo o por ratificación de las partes en este caso bueno eso que está acá abajo esa antigüedad de la norma que antes hablaba que la mujer casada era una persona incapaz voy a eliminarlo ahí que eso es totalmente arcaico ya entonces frente a la nulidad relativa que me dice que la nulidad relativa se puede sanear por el lapso del tiempo o por la ratificación de las partes cuando hace referencia al lapso del tiempo a que está haciendo referencia a la prescripción extintiva en ese caso es decir que pasa un tiempo que tiene establecido la ley y si usted no demanda pues ya no puede demandar en ese caso recuerden que la prescripción es un fenómeno que va ligado al paso del tiempo y el paso del tiempo puede tener dos efectos uno o crea un derecho que es la prescripción adquisitiva dominio cuando por el paso del tiempo el propietario el poseedor se vuelve un propietario o dos extingue un derecho que es la prescripción extintiva y es lo que no me permite a mí que yo pueda demandar o si demando pues me alegan la prescripción inmediatamente la demanda se declara en próspera y me señala pues de que también por ratificación de las partes ¿qué quiere decir eso? mire lo que dice acá pues de que cuando hay nulidad por ejemplo un vicio del consentimiento hay error hay dolo pues yo puedo ratificar el contrato es decir consentir de que realmente el contrato se puede dar entonces ahí se puede dar la ratificación o yo podría ratificar un contrato también de la siguiente forma y es en la nulidad absoluta y es que la nulidad absoluta vean lo que me dice al final dice cuando la nulidad no es generada por objeto y causas ilícitas puede sanearse por ratificación de las partes y en todo caso por prescripción extraordinaria entonces acá viene la situación si la nulidad absoluta es perdón si la nulidad relativa y es por que la llevó a cabo el acto un incapaz relativo pues el incapaz cuando se convierta incapaz ratifica el acto y sanea la nulidad dos si hay un vicio del consentimiento pues quien sufre el vicio ratifica el acto y dice que está de acuerdo pero no hay ningún problema si es por un tema de que no se tiene el apoyo de la ley de la ley de 1996 pues simplemente ¿qué se hace? pues se corrige la situación llevando al apoyo y se ratifica y no hay ningún problema en el caso de la nulidad absoluta si es nulidad absoluta porque lo celebró un incapaz absoluto pues también puede haber ratificación cuando esa persona se convierte en una persona capaz si no se cumple con la solemnidad como lo dice la misma norma pues ¿qué se hace? pues llevar a cabo la solemnidad que no se hizo y la nulidad estaría saneada y si estamos ante una situación de objeto o causa ilícita como estamos acá la norma me dice que inicialmente no se puede sanear acá me lo está diciendo pero después me dice que siempre se podrá sanear todo por efecto de la prescripción ¿qué quiere decir eso? que pues acá haya objeto ilícito y causa ilícita el paso del tiempo y la operancia de la prescripción hace que el contrato ya no sea nulo es decir que de alguna forma tanto la nulidad absoluta como la nulidad relativa se pueden sanear lo que pasa es que en el caso de la nulidad absoluta la única forma de sanear el objeto ilícito y la causa ilícita es por efecto de la prescripción extintiva ¿estoy claro ahí? ¿en ese caso? ¿o no? sí señor ¿sí? listo perfecto entonces parece que hacemos una pausa son las 10 y 33 a las 10 y pero 10 y 10 y 50 ¿listo? ya vale ya nos hablamos por тоже chau 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 Gracias. 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 Listo. Continuamos. Ok. Entonces. Para terminar. Lo que tiene que ver con el contrato. Como fuente de obligación. Simplemente quisiera hacer referencia a algunos fenómenos donde se puede ver afectada la eficacia del contrato. Y pues ya partimos de explicar uno de esos fenómenos que era directamente la nulidad del contrato. Entonces en ese sentido, ¿por qué algo menciona esto? Se supone que un contrato es eficaz. Se supone que un contrato es eficaz cuando produce efectos y esos efectos se traducen en obligaciones que se cumplen, que se llevan a cabo. Entonces en ese caso, pues es importante que como análisis de eso podamos mirar cuando una obligación produce efectos y cuando un contrato produce efectos, cuando se puede ver afectada su ineficacia y cuáles formas pueden llegar a afectar ese tipo de eficacia. Entonces, ya mencionamos una en particular que es la que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la nulidad en ese caso. Y pues habrán otras que no las vamos a mencionar ahorita, las vamos a ver más adelante, que es la simulación y la resolución del contrato. Quiero que veamos unas muy en específico como tal. La resolución del contrato y la simulación del contrato y la nulidad pueden afectar la eficacia del contrato o la afecta, pero la simulación y la resolución del contrato la vamos a trabajar más adelante cuando veamos los modos de extinguir las obligaciones en ese momento. Ok, o de pronto, de pronto como vayamos de tiempo, si alcanza la vemos de una vez, de una vez las vamos a hablar. Ustedes ya hablaron de simulación con Manuel o lo han tocado el tema de simulación, el contrato. Sí señor, la hemos mencionado, la simulación absoluta y relativa, ¿no? Sí, ah, listo, perfecto. Entonces yo creo que de pronto la hablamos de una vez. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Les decía, lo que se busca en un contrato es que el contrato produzca efectos y esos efectos pues están implícitos en el cumplimiento de las obligaciones, porque cumplir con las obligaciones es lo que da lugar a satisfacer a los contratantes en un contrato. Entonces, bajo ese entendido, pues tenemos que analizar la ineficacia del contrato y la ineficacia del contrato se puede presentar por varias situaciones en especial. Ya mencionábamos la nulidad y la nulidad, pues decíamos de lo que mencionamos ahorita, nos faltaba mencionar una cosa para relacionarlo con la ineficacia. Bueno, perdón, perdón, me devuelvo un segundo. Digamos que la ineficacia es el género y dentro de ese género ineficacia hay diferentes formas de ineficacia y ahí vamos a una que es la nulidad. Simplemente una apreciación adicional a lo que ya hemos mencionado de la nulidad y es que cuando hablamos de nulidad el contrato existe como tal, el contrato nace a la vida jurídica, solamente es que los efectos del contrato se pueden ver afectados por la falta o omisión de requisitos de válida del contrato. Pero hay que hacer una claridad adicional a las que ya hemos hecho. La nulidad puede afectar todo el contrato o puede afectar solamente una parte del contrato. Es decir, que la nulidad puede ser total o puede ser parcial. Puede que la nulidad sea solamente de una cláusula y que esa cláusula sea nula y el resto del contrato sea plenamente válido. Otra forma de afectarse la eficacia del contrato, otra forma de ineficacia es lo que conocemos como inexistencia del contrato. Cuando hablamos de que el contrato es inexistente es porque este contrato ni siquiera nace a la vida jurídica. Y por consiguiente, si no nace a la vida jurídica, el contrato inexistente, esa inexistencia no requiere de declaración judicial en ese evento. Es decir, no tenemos que iniciar un proceso para que se declare inexistente el contrato. Porque, o sea, como no existe, ni siquiera hay forma de que produzca efectos temporales, como si pasa con la nulidad, que la nulidad, pues, mientras no sea declarada nula, sus efectos temporales se van dando. En cambio, la inexistencia del contrato hace que el contrato no nazca la vida jurídica y por consiguiente tampoco nacen las obligaciones que nacen de ese tipo de contrato. Ahora, cuando hay inexistencia, la inexistencia se puede dar por las siguientes causales. La primer causal de inexistencia, ¿cuál es? Cuando el contrato se celebra sin las solemnidades que exige la ley para su nacimiento. Entonces, ejemplo, si yo le vendo una casa, pero no lo hacemos por escritura pública, ese contrato es totalmente inexistente. Si yo me caso, pero no me caso ante un párroco, sino me caso, me casé ayer en una fiesta que fui y unos amigos me casaron ahí, pues ese contrato es inexistente porque se requiere una solemnidad. Entonces, el no estar presente en esa solemnidad afecta la existencia del contrato, en ese caso. O sea, no habría contrato, no hay nada. Dos, cuando el contrato se celebra y no se mencionan todos los elementos esenciales del contrato. Por ejemplo, en la compra-venta, si yo le digo que le vendo un carro y usted me dice que lo compra, pero no mencionamos el precio, ese contrato es inexistente. Y es inexistente, pues porque no está entablada claramente la relación contractual en ese caso. Dime, María Paula. Profe, qué pena, se me entrecortó cuando estabas diciendo la segunda, ¿será que me la puedes repetir, por favor? Ok, la primera es porque no se cumple con la solemnidad exigida por la ley para que el acto nazca la vía jurídica. Entonces, si no existe eso, el contrato, el acto es inexistente. La segunda es porque no están presentes todos los elementos esenciales del contrato. Entonces, les decía hace un rato, si yo le digo a María Paula que le compro su carro y ella me dice que me lo vende, y estamos de acuerdo en eso, pero no hablamos del precio, pues no hay compra-venta, porque es que es un elemento esencial de la compra-venta que hablemos del precio. Acuérdense de los elementos esenciales, de la naturaleza, de los accidentales. Entonces, ahí el contrato sería totalmente inexistente. Dos, si celebramos el contrato y es un contrato real, perdón, tres, tercero, causal. Si el contrato es un contrato real y se celebra el contrato sin esto, sin que se celebra el contrato real sin entregarse la cosa que se exige para poder perfeccionar el contrato, pues el contrato también sería de inexistencia en ese caso. Y cuarto, cuando celebra el contrato sobre un objeto inexistente. Entonces, si no existe el objeto, pues no existe el contrato. ¿Estamos claros ahí frente a la inexistencia? ¿O no? Les pregunto porque como no veo absolutamente a nadie, pues no sé si están... Sí, señor. Ok. Entonces, diferencia clara con la nulidad, les decía. La nulidad necesita declaración judicial. La nulidad... En la nulidad el contrato sí existe. Lo que pasa es que el contrato produce efectos temporales hasta que se afecte la nulidad. En la inexistencia del contrato no existe, no hay nada. Sin embargo, es posible que uno alegue la nulidad por vía de excepción. O se podría ratificar judicialmente, es muy extraño, pero por vía de excepción. Cuando digo que es por vía de excepción, ¿a qué me refiero? Ustedes ya tuvieron que haber visto eso en el procesal. ¿Qué significa que yo alegue algo por vía de excepción? Por error de procedimiento, porque sí es una excepción previa, pero pues... Ok. Entonces, lo que pasa es que si de pronto a mí... Andrés me demanda, y Andrés me demanda en un proceso ejecutivo, cobrándome o exigiendo el cumplimiento de una obligación, pues yo podría defenderme, excepcionando, diciendo que el contrato no existe. Y si yo demuestro que el contrato no existe, pues inmediatamente, ¿qué pasa? La obligación tampoco existe y por lo tanto no es una obligación que ejecutar. Dígame. ¿Esa sería entonces una excepción del mérito, doctor? Sería de mérito, en ese caso, una excepción de mérito. O también, por ejemplo, si usted me demanda en una responsabilidad contractual, y yo demuestro por vía de excepción que nunca hubo contrato, que el contrato es inexistente, pues nada que hacer en ese evento. Entonces, es posible que uno la alegue por vía de excepción, en ese caso. Listo. Eso es la inexistencia. La inoponibilidad. La inoponibilidad está más reglamentada, es en el código de comercio, y la inoponibilidad es una forma de ineficacia que afecta al contrato por no cumplirse con los requisitos de publicidad, en ese caso. Lo cual hace que el contrato no sea oponible como tal. Acuérdese de que habíamos hablado de la relatividad de los contratos, ¿cierto? Y como habíamos hablado de la relatividad de los contratos, entonces hablar de la relatividad de los contratos que aquí hicimos nosotros mención. Nosotros señalamos de que el contrato solamente produce efectos entre las partes, entre los que contratan. Solamente obliga a las partes. Pero, de alguna manera sí, tiene unos efectos frente a las demás personas, y es que las personas, yo les puedo oponer ese contrato. Se los puedo hacer valer a ellos. Pero para que ellos respeten ese contrato, y ese contrato les resulte oponible, ellos tienen que haber conocido el contrato. Por eso es un tema de la oponibilidad. ¿Y cómo yo logro hacer visible eso? A través de la publicidad. Les voy a decir un ejemplo sumamente tonto. Entonces, digamos que vamos a una fiesta, ¿cierto? Y digamos que, perdónenme que los ponga como ejemplo a ustedes. Ni los conozco personalmente, ni nada. Entonces, de pronto no vayan a sentir que me estoy burlando o algo. No, 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 lo digo muy sanamente. Entonces, digamos que vamos a una fiesta y Luisa, esto tiene una relación sentimental con, no sé, con Johan. Pero nadie sabe, solamente saben ellos dos. Y Brandon empieza, como dirían coloquialmente, a echarle los perros a Luisa, ¿cierto? Entonces, Johan le hace el reclamo a Brandon y le dicen a Brandon que respete, que respete porque ellos tienen una relación. ¿Y Brandon qué le dice? Pues Brandon le dice, qué pena, pero pues yo no lo sabía. Ustedes no lo han hecho público y si ustedes no lo hacen público, pues eso no es oponible. Si yo hubiera sabido que existiera esa relación, yo no me pongo a tratar de coquetearle a Luisa ni nada, porque respetaría la relación. Así funciona la oponibilidad. O sea, nosotros celebramos un contrato y para que ese contrato sea respetado por los demás, el contrato tiene que ser público. ¿Y cómo se logra la publicidad del contrato? Pues se logra a través del registro. Por esa razón, si yo tengo una casa, la casa parece de mi propiedad y la casa se la vendo a Andrés. ¿El contrato existe? Sí. Pero si el contrato nunca lo registramos y hacemos pública esa situación, además de que no se perfecciona la tradición, pues el contrato no es oponible a terceros. Y yo me muero y mis herederos vienen y realizan la sucesión, ¿por qué razón? Pues porque ellos no conocían ese contrato. Entonces me van a decir, sí, sí lo conocía. No, porque es que la forma adecuada de hacer públicos de contratos es a través del registro de instrumentos públicos. Por ejemplo, acá la norma me trae un ejemplo, que es el 112 del Código de Comercio. Dice, mientras la escritura social no sea registrada, o sea, la escritura con la cual se crea la sociedad, en la Cámara de Comercio, será inoponible el contrato a terceros. Es decir, que el contrato produce efectos entre las partes, pero no puede afectar a terceros, en ese caso. ¿Estamos ahí? Les pongo otro ejemplo. Profesor, no lo entendí. Qué pena con usted. Tranquilo, no hay ningún problema. Les pongo... No, la falta de publicidad no es una mala fe, simplemente puede ser un tema de negligencia. Les pongo un ejemplo. Yo... El mismo ejemplo ahorita. Yo le vendo a Michael una casa. Pero, no registramos la venta. Entonces, perdón, ¿ustedes ya vieron en bienes la importancia del registro y eso? ¿Sí? ¿O no? ¿O no lo han hablado? ¿Qué es lo que sucede? Realmente lo que transfiere la propiedad es el registro, no la escritura pública. Entonces, si yo celebro un contrato de compraventa con Michael y celebramos el contrato y lo le damos a escritura pública, el contrato existe. Pero, para que realmente se dé la tradición, o sea, para que el bien se transfiera a Michael, toca registrar esa escritura pública. De lo contrario, va a seguir figurando como dueño yo. No va a ser figurar como dueño Michael. Para que Michael figure como dueño, yo tengo que ir a registrar la escritura y allá hacen el cambio diciendo que el nuevo dueño ahora es Michael. Como yo no hago ese registro, al no realizar ese registro, no estoy haciendo público ese acto. Y va a seguir figurando como dueño yo. Voy a seguir figurando yo como dueño. ¿Qué pasa en ese evento? Yo le entregué la casa a Michael, lo hicimos al registro, yo sigo figurando como dueño. Y el banco viene y me embarga a mí. Y embarga ese bien. Y Michael no le puede decir, venga, respete porque es que ese bien es mío. Y el banco, ¿qué le va a decir? Lo siento mucho, pero acá sigue apareciendo como propietario Joan. Y como Joan sigue apareciendo como propietario y ustedes nunca hicieron público de que ahora hicieron un contrato de venta y eso, pues ese contrato no me resulta a mí oponible. Lo siento mucho en ese caso. ¿Me hago entender? ¿Sí? Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, oponibilidad. Afecta los efectos del contrato. Y hay una figura que tiene que ver con la oponibilidad que es la ineficacia de pleno derecho. La ineficacia de pleno derecho. Perdón, una claridad que se me olvidó. La nulidad, les dije, afecta el contrato de forma total o parcial. La inexistencia afecta todo el contrato. La inoponibilidad afecta todo el contrato. Y lo digo es porque la ineficacia de pleno derecho, que es una regla, también una clase de ineficacia como género, afecta solamente una parte del contrato. La ineficacia de pleno derecho es una figura que deriva de algo que se llama la regla prononescripta, que significa que no se tendrá por escrito lo que se ha dicho. Y esta está también establecida, por ejemplo, en el artículo 897 del Código de Comercio, que dice, cuando el código exprese que un acto no produce efectos, se entenderá que es ineficaz de pleno derecho sin necesidad de declaración judicial. ¿Qué quiere decir eso? Que si el mismo código me está diciendo, si usted dice lo contrario a esto, no produce efectos o se tendrá por no escrito, y inmediatamente eso es ineficaz de pleno derecho sin necesidad de que me lo declare un juez. No le lleve contraria a la ley. Si usted quiere hacer algo contrario a la ley, no lo puede hacer. Ejemplo, dice acá el 1051 del Código de Comercio, dice, la póliza puede ser nominativa o a la orden. Está hablando del contrato de seguro. La cesión de la póliza en ningún caso produce efectos. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo coloco una cláusula donde digo que se puede dar la cesión de la póliza, esa cláusula no produce efectos, porque la norma dice que eso no produce efectos. Inmediatamente no aplica. 670 dice, los títulos creados en contradicción a lo dispuesto en el artículo anterior no producirán efectos. Es decir, la ineficacia a pleno derecho aplica porque la norma directamente está diciendo que es enunciado contradecirlo, no produce efectos o se tiene por no escrito. Eso es ineficacia a pleno derecho. ¿Sí bien? Entonces, recapitulo. Nulidad, hay unas causales taxativas. El contrato produce efectos mientras no se declare judicialmente la nulidad. Y se afecta de forma total o parcial del contrato. Inexistencia no necesita declaración judicial y el contrato no nace a la vía jurídica, ni siquiera produce ningún efecto. En el caso de la inoponibilidad, el contrato sí existe, sí produce efectos, pero solamente produce efectos entre las partes porque no se puede oponer a terceros por no cumplirse con requisito publicitar. Y la ineficacia a pleno derecho se da porque la misma norma me está diciendo que realizar una conducta contraria a ella es ineficaz. No produce efectos o se tiene por no escrita en ese caso. Y no necesita declaración judicial. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿O no? ¿Sí? Ok. Y hay dos formas adicionales que también pueden afectar la eficacia del contrato. Esas dos formas son lo que se tiene como la resolución del contrato y lo que se entiende como la simulación del contrato. En ese caso. Entonces, hablemos de la primera, la resolución del contrato. Entonces, la resolución del contrato es un fenómeno que nace del incumplimiento contractual. En la resolución del contrato estamos ante un contrato que es válido y un contrato que es existente. El contrato es plenamente existente. Existe y es válido. Sin embargo, hay una situación muy clara y es que el contrato se incumple. ¿Se acuerda cuando hablábamos de las formas de incumplimiento? De incumplimiento tardío, de incumplimiento por cumplimiento imperfecto, incumplimiento total. Y decíamos que ante el incumplimiento yo tengo dos opciones o tres. Una, que siempre va a estar, que es pedir pago de perjuicios. O tengo dos opciones. Una es exigir el cumplimiento, que eso lo haría a través de un proceso de naturaleza. ¿Cómo pido yo el cumplimiento? A través de un proceso que es ejecutivo. Ejecutivo, exacto. O podría perder interés en el contrato. ¿Qué quiere decir eso? Que yo ya no quiero que me cumplan, ya no quiero el contrato. En ese evento ya perdí interés. Y en ese caso es donde yo puedo pedir la resolución del contrato. Por eso la resolución del contrato es un fenómeno que nace del incumplimiento contractual y se da cuando la parte afectada por el incumplimiento no quiere insistir en el cumplimiento, sino quiere desistir del contrato. Ya no quiere nada en ese caso. Ya no quiero. O sea, si ya no me cumplió, yo ya no quiero que me cumpla. Rechazo el cumplimiento o no persigo el cumplimiento del contrato. ¿Y por qué afecta la eficacia del contrato? Porque si se da la resolución, pues la resolución que implica. La resolución hace que esto, pues se afecten todos, perdón. La declaración de la resolución lleva a que también las cosas vuelvan al estado anterior de la aceleración del contrato, a que se restablezca el status quo igual que en la nulidad. Entonces, simplemente, si yo le digo a Michael, Michael, le vendo mi carro. ¿Cuándo me lo va a pagar Michael? Entonces Michael me dice, se lo pago en un mes. Yo le entrego el carro. Si Michael no me paga, pues yo, ¿qué tengo que hacer? Seguir el cumplimiento a través de un ejecutivo o a través de un proceso declarativo pedir la resolución. Y es decir, Michael, yo ya no quiero el contrato. Usted ya no me pagó, usted no me gusta contratar así. Necesito que me devuelva entonces el carro. Si Michael no lo hace, pues yo tengo que demandar la resolución del contrato para que declaren el contrato resuelto, pierda efectos y las cosas vuelvan al estado anterior. ¿Qué es que las cosas vuelvan al estado anterior? Pues de que él me devuelva el carro. O si yo fui el que pagué y él no me entregó el carro, pues para que se devuelva el dinero, la prestación a que haya lugar en ese caso. Eso es lo que se busca con la resolución del contrato. Y pues para que, ya les decía, en la resolución del contrato, partimos de que el contrato es totalmente válido. Nace del incumplimiento contractual y algo muy importante, el único que puede pedir la resolución del contrato es el contratante cumplido. O al menos el contratante que estuvo dispuesto a cumplir. La norma a veces habla de allanarse a cumplir, pero eso es el único que puede pedir el cumplimiento. Si yo soy el incumplido, no puedo pedir la resolución. Solamente lo puede pedir el contratante cumplido. Algunos doctrinantes dicen el contratante fiel de la relación contractual. Y se requiere declaración judicial para que haya resolución del contrato, en ese caso. ¿Estamos claros o no? Estos puntos, ojo, tienen que estar muy claros, porque una de las preguntas que yo suelo hacer en el modular es decirles, ojo, ahí en ese caso, en ese caso el contrato es nulo, ¿se puede resolver? ¿Es ineficaz, es inexistente? O les puedo preguntar y decirles qué tipo de ineficacia se da ahí en ese caso. Esa es una pregunta que yo suelo hacer en ese tipo de eventos. Y ustedes me tendrán que determinar si es inexistente, nulo, inoponible, ineficaz de pleno derecho, o hay una situación de resolución del contrato, en ese caso. O puede que yo les pregunte y les diga, en ese caso, en lugar de la ejecución del contrato, ¿usted podría pedir otra cosa? ¿Y qué le estoy preguntando? Pues de que me hable de la resolución del contrato. Esa es la forma en la que preguntaría uno en el modular. Por eso tienen que tener eso muy interiorizado en ese evento. ¿Estoy claro hasta ahí con la resolución? ¿Sí? Listo. Y otra forma en la que se puede afectar la simulación del contrato, perdón, la simulación. La eficacia del contrato es con la simulación. Entonces, la simulación, ¿qué es? ¿O en qué consiste la simulación? Cuando hablamos de la simulación, hablamos de que se celebra un contrato o un acto o un negocio jurídico aparente. Cuando hablamos de simulación es porque hay una apariencia. Cuando yo quiero hacer ver algo que en realidad no está pasando. Simulo algo. Imito algo. Eso tiene en el fondo algo de mentira. Algo de la simulación implica en el fondo esto ocultar algo. Eso implica la simulación. Entonces, la simulación, por lo general, tiene como característica es que quienes celebran el negocio o el contrato son conscientes de la verdad y de lo que están aparentando. Y, lógicamente, eso se hace con la finalidad de engañar a un tercero. Entonces, si yo celebro el contrato y hay una simulación, es una situación plenamente consciente entre nosotros con la finalidad de engañar a un tercero. La simulación, por lo tanto, reitero, implica que yo aparento una situación que no es. Y esa apariencia, como les digo, puede afectar a un tercero. En la práctica, generalmente, la simulación se lleva a cabo con qué finalidad. La simulación se lleva a cabo con la finalidad de afectar a acreedores. Por lo general, en ese evento. ¿Y cómo se afectan a acreedores? Pues, celebrando actos que aparentemente sacan de mi patrimonio un bien para que ese bien no pueda ser perseguido por el acreedor. La simulación, como lo mencionaban hace un rato ustedes, está clasificada en dos tipos de simulación. En la simulación absoluta y en la simulación relativa. La simulación absoluta se da cuando ¿qué? La simulación absoluta se da cuando yo creo la apariencia sobre todo. Todo es una mentira. Todo es una farsa, dirían ustedes. Y realmente nunca hubo intención de celebrar ningún contrato. Todo es una apariencia. Todo es una mentira. En ese caso. Eso es una simulación absoluta. Ejemplo. Cuando yo le vendo un apartamento a mi hijo y resulta que realmente no hubo intención de transferir la propiedad, no hubo venta, se registró todo aparentemente, pero en el fondo yo sigo siendo el dueño. Lo que pasa es que lo hice para sacarlo de mi patrimonio. Entonces, es una simulación absoluta. En ese caso. Yo totalmente mentí. En cambio, la simulación relativa implica que la apariencia recaiga solamente sobre una parte del acto, contrato o negocio que se está celebrando. es decir, es una mentira parcial. Parte de lo que se hace es verdad, pero parte de lo que se hace es mentira. Les pongo un ejemplo. Yo tengo la intención de regalarle a mi hijo un apartamento, o sea, de realizar un acto de donación, pero ¿qué sucede? si yo le dono a mi hijo eso va a tener un efecto en la sucesión. Porque acuérdense que hay donaciones entre vivos y todas esas cosas que eso tiene afectación en la sucesión. O sea, puede afectar a mi hijo en lo que pueda recibir en la sucesión. Entonces, yo le digo hagamos una cosa, celebremos no una donación sino una compra-venta. Es decir, realmente sí tengo la intención de transferirle la propiedad. Eso no es mentira. Realmente esa es. La apariencia que estamos creando en este caso es una apariencia siempre frente a la clase de contrato en el cual yo estoy mintiendo diciendo que es una compra-venta cuando la realidad es que es una donación. Ahí está la alteración de la realidad en ese evento. Es decir, que la simulación relativa puede darse porque yo simulo el tipo de contrato. Dos, la simulación puede ser relativa porque todo es verdad y lo que hay es mentira es que yo le vendo a Michael pero mentira es que quien me está comprando no es Michael si no es el papá de Michael. ¿Por qué no figura la venta a nombre del papá de Michael? Porque si la venta figurara a nombre del papá de Michael ¿qué pasaría? Pues eso entra al patrimonio del papá de Michael y el papá de Michael no quiere tener ese bien dentro del patrimonio de pronto por defraudar a creedores. Entonces en ese caso lo que tenemos es que yo le estoy vendiendo aparentemente a Michael pero realmente quien me está comprando es el papá de Michael. O sea que el acto es verdadero realmente yo estoy transfiriendo la propiedad lo que estamos aparentando es quien me está recibiendo la propiedad en ese caso. Otro ejemplo cuando yo le vendo en un valor y simulo el precio y hacemos aparecer la venta por un valor diferente ahí habrá una simulación y así sucesivamente se pueden dar casos de simulación relativa en ese evento. ¿Qué característica tiene la simulación relativa? También requiere declaración judicial es decir si yo quiero que se declarara simulado un acto tengo que demandar para que el juez declare la simulación y para que el juez establezca cuál es la verdad en ese caso. ¿Cuál es la prueba más concurrida para demostrar la simulación? Por lo general la prueba que más se utiliza para demostrar la simulación es lo que se conoce como los indicios ¿Qué son los indicios? Pues son herramientas de juicio que yo le entrego al juez para que el juez evidencie que hay una mentira realmente pues una mentira se puede demostrar demostrando la verdad pero muchas veces es difícil entonces en la simulación hay que demostrarlo a través de indicios entonces si ejemplo si yo le vendo a mi hijo que tiene 18 años un apartamento de 500 millones de pesos pues yo le voy al juez y le doy unos indicios primer indicio son parientes y eso me genera como un pensar de que hay algo raro segundo indicio le está transfiriendo la propiedad a una persona muy joven que no tiene con qué pagar entonces el juez dice no pues aquí es raro porque si yo le vendo el apartamento a alguien que tenga capacidad económica pero se lo estoy vendiendo a mi hijo mi hijo tiene 18 años y ni siquiera ha salido el bachillerato de donde compro un apartamento de 500 millones de pesos hay un indicio tres yo sigo siendo el que vivo en el apartamento hay otro indicio y por lo general esos indicios son los que llegan a demostrar la existencia de la simulación en ese caso en ese evento y pues cuál es el efecto pues el efecto es que se busca con la declaración se busca que se establezca la verdad y pues si hay lugar a perjuicios derivados de la verdad se dan lugar a esos perjuicios en ese caso hay un fenómeno muy cercano a la simulación que es el fraude pauliano y la acción pauliana que ustedes ya tuvieron que haberla trabajado con Manuel ¿cierto? o todavía no han hablado con Manuel de fraude pauliano o la acción pauliana ¿si lo han mencionado? sí profe ese no es el que alguien quiere pues digamos evitar que un subacredor o pues alguien le vaya detrás de sus bienes y los esconde pues así mediante una acción digamos simula entre comillas la venta así como usted mencionaba en el ejemplo la venta de los bienes y vienen a cobrarle y ya no la tienen exacto va por ese lado entonces esa sería la situación de fraude pauliano que está relacionada también con la simulación ojo una cosa ¿qué puede pasar? quienes están legitimados para demandar la simulación la puede demandar tanto el tercero que se ve afectado como también la pueden demandar las partes que se deberán el contrato y es más uno cree que eso es algo de mala fe y puede serlo o algo que esté prohibido por la ley pero ¿qué puede pasar? yo le digamos que yo le vendo a mi hijo la casa simulado todo el tema una simulación absoluta pero me da miedo que mi hijo de aquí a mañana me diga suerte yo soy el dueño de la casa y pues la casa es mía ¿cierto? porque yo le transferí la propiedad yo podría hacer un algunos lo llaman un acto o un acuerdo colusorio de colusión directamente con mi hijo en el cual quede claro que todo es una farsa para con base en ese documento de aquí a mañana ser yo el que demande la simulación y poder recuperar mi bien suena muy oscuro el tema pero es permitido legalmente en ese caso ¿hay alguna pregunta hasta el momento? ¿o no? pues estamos claros ahí sí, sí profeta listo les voy a pedir un favor que para la próxima clase por favor pues yo confío ojalá sea así que ustedes hayan venido leyendo las lecturas que yo los emití y para la próxima y para la próxima clase yo creo que ya bueno ya ya nos saltamos unas que yo no les mencioné pero la 6 la 7 y la 8 y la 9 las podrían ir ya haberla leído que ya lo trabajamos y les voy a pedir que por favor me colaboren para la próxima clase leyendo la 11 y la 12 que tienen que ver con responsabilidad civil y pues por todo lo que vamos a hablar de lo que es el delito y el cuasi delito y la si las de las 6 a la 10 no la han leído por favor le dan las que son lecturas gravemente cortas y lo que le dan es a servir a ustedes demasiado en este caso ¿listo? entonces yo creo que podemos dejar ahí listo profe gracias bueno doctor muchas gracias 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 vale con gusto doctor gracias 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 gracias